Continuamos en Jabocito y Agua desde Tacos Taquiros, pero señor Antonio, deme los días y horarios de atención para la gente que nos está viendo. Abrimos desde las cuatro y media, cerramos a las doce, el sábado trabajamos hasta la una y descansamos los martes. Los estamos esperando, ¿en dónde? En Avenida Hidalgo, número 632, Colonia Lindavista. Vengan y prueben nuestros riquísimos Tacos Taquiros. Pero Brian, invita a toda la gente a que venga a visitarnos. Los invito a visitar nuestras áreas y sobre todo a comer unos ricos tacos de Alpastor. Los estamos esperando aquí en Tacos Taquiros en Tlaquepaque y nos vemos. Nos vemos el próximo sábado en punto de las 5 de la tarde por Canal 4, tu canal Televisa. Bye.